Soy Ana Juvete y os doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la tercera unidad del MOOC de Inteligencias Múltiples que trata de las inteligencias lingüística, matemática y corporal. Al finalizar esta tercera unidad habrás llegado a comprender qué rasgos definen en qué es hábil y en qué destaca una persona que tiene inteligencia lingüística, matemática y o corporal. Además, habrás identificado de qué maneras potenciar estas inteligencias en el alumnado y serás capaz de proporcionar y personalizar las experiencias que el alumnado necesita en función de cada una de las inteligencias que se trabajan. Por otro lado, en esta unidad llegarás a un nivel de profundidad y conocimiento de la inteligencia corporal que te llevará a poder analizar y reflexionar cómo trabajarla en las aulas a través de recursos y estrategias que te ayudarán a tomar conciencia de la importancia que tiene esta inteligencia junto a las siete restantes. Entonces, ¿cómo podemos trabajar estas inteligencias? En esta unidad adquirirás conocimientos para poder hacerlo y aprenderás a elaborar actividades que tengan en cuenta estas tres inteligencias múltiples. Los apartados de ideas clave y reto te ayudarán a conseguir los objetivos propuestos en esta unidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.